Música Hola a todos, soy Aaron Styles y bienvenidos a un nuevo vlog Imaginaos este escenario 8 personas en un plató de televisión Jugando por un millón Enfrentándose a preguntas de cultura general ¿Cuál es la gracia? Que entre rondas tienen que votarse unos a otros Y decidir a quién echar Traicionando, usando estrategias Y no basándose en la estadística De eso trata el concurso del que voy a hablar hoy The Wicked Link Que recientemente ha tenido su gran retorno A la televisión estadounidense Con una nueva versión Que ha sido espectacular La temporada terminó el pasado lunes Pero no he tenido tiempo para hacer el vlog Y en este vlog os voy a hablar de cómo ha regresado The Wicked Link A la televisión americana Aunque ahora soy en el té Ahora solo es Wicked Link También hablaremos de cómo podríamos readaptar el programa a la televisión de España Hablaremos un poco de la historia Y haré los rankings de esta primera temporada del retorno americano Y si eres nuevo en el canal Te doy la bienvenida a Adrian Styles Suscríbete para no perderte nada Y activa la campanita para enterarte del primero Tenemos además esta semana Bueno, este fin de semana Algo genial Yo-Kai Watch 1 Mañana Yo-Kai Watch 2 Mente Espectros El primer vídeo de misiones secundarias El domingo Con otro episodio de Yo-Kai Watch 1 Para el lunes O sea, que os esperan Tres días espectaculares Poco para compensar la falta de vídeos De estos últimos días Ya sabéis que he estado un poquito liado Pero dejemos ya de cosas Y empecemos a jugar a The Wicked Link Pero antes de empezar a hablar de esta nueva versión Tenemos que entrar en contexto Sí, me gusta entrar en contexto en estas cosas Nos vamos a retroceder al año 2000 Yo tenía 7 años Y la verdad Todavía era medio mono No como ahora Un año en el que la gente Se agobió al inicio Por el temible Y2K Pero que al final No resultó tan chungo Y la Broadcast Digo, British Broadcast Company La BBC Tenía una idea para competir con la ITV O ITV Quien estaba teniendo Un grandioso éxito Con Quien Quieres Ser Millonario Programa que estrenaron en el año 1998 Y que estaba siendo un furor total BBC Creó su propio concurso Su nombre The Wicked Link En este programa En la versión original Había 9 personas Compitiendo por 10.000 libras Para ello tenían que hacer Cadenas de respuestas correctas Ser estratégicos a la hora de guardar el dinero Y una vez terminara la ronda Hacer una votación Para creer Quien Había hecho la peor ronda Había 2 El más fuerte Y el más débil El más fuerte Es el que empieza la ronda Siguiente El más débil Por estadística Puede ser el que se vaya Aunque claro está La estrategia También mandan esto Todo depende Del tipo de concursantes Que toquen ese día Solo que aquí también había Algunos detalles Veréis Este programa Lo presentó En la versión británica Original Anne Robinson Y la verdad Cambió El estilo De presentar Un concurso Totalmente ¿Por qué? Porque dependiendo De la actitud De los concursantes Respecto a las preguntas Te insultaba Te humillaba Ponía mal Tu trabajo Atacaba Tu aspecto Tus aficiones O sea Que tenías que tener Cuidadito Con los fallos Ya que fallar mucho Conllevaba A que te atacara Y luego encima Antes de empezar La votación Empezaba con unas preguntas Que es ¿Quién es? ¿Quién es? Con apelativos Bastante humillantes Luego hablaré De algunos ejemplos De la última versión Pero el formato Fue un éxito Desde que empezó El 14 de agosto Del año 2000 Por ende En el año 2001 Empezó A expandirse Por el mundo Empezando Por Australia Hong Kong Y Estados Unidos Para la versión De Estados Unidos La propia Anne Robinson Se trasladó A Estados Unidos Para presentar Esa primera versión Entre el año 2001 Y el año 2002 Luego en Hong Kong Se encargó De presentarlo Carol Chang En una versión En chino Y En Australia Se encargó Cornelia Frances Siendo estas Las tres primeras versiones Internacionales De The Week's Link Y después Llegaría el año 2002 Y The Week's Link Sería importado A España Gracias a la mano De Radio Televisión Española Que la echaría En la UNO La primera cadena De nuestro servicio Español De Televisión Pública Y empezaría Ese año 2002 Lo que sería El rival Más débil Presentado Por Nuria González Durante su primer Año de emisión Esta nueva versión La enfrentaba A nueve concursantes Por 7200 euros Diarios Con el mismo Toque Los mismos Ataques Los mismos Críticas De hecho Aún me acuerdo De que había Un anuncio Graciosísimo En el que salían Un montón De quiénes 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 Y luego Quiénes Echanlo del plato Sin embargo 2003 Dio un cambio Al programa Del rival Más débil En España Ya que Nuria González Recibió Un papel En la serie Los Serrano En Telecinco Y eso impedía Su trabajo En el rival Más débil Debido A las diferentes Compañías Televisivas De España Eso conllevó Que tuviera Que irse Del rival Más débil Y fuera Sustituida Por Carmele Aramburu Quien Según Alguna gente Hizo mejor Que Nuria González El tema De los ataques Con crueldad Pero en mi opinión Nuria González Lo hizo Mucho mejor Yo recuerdo Haber visto El programa Con 9 años Y lo disfrutaba Como un niño No acertaba Muchas preguntas Luego con 18 Me lo volví a ver Y ya empecé A darle caña A las preguntas Sin embargo El rival Más débil En España Duró Solo dos años Entre el año 2002 Y el año 2004 En 2004 Además pasó A la cadena Secundaria De radiotelevisión Española Llamada La 2 Donde Emitió Los últimos Programas Pregrabados Hasta que Se acabó Por su parte Latinoamérica También tuvo Sus versiones De El rival Más débil En México Y en Chile En México Se presentó Entre el año 2003 Y 2008 Por Montserrat Ontiveros Quien dicen Que es de las Más crueles De las diferentes Versiones Internacionales Del rival Más débil Luego en 2013 Hubo un remake Con Lolita Cortés Pero no resultó Tan óptimo Y solo duró Un año Hasta el año 2014 Mientras tanto Chile Tuvo también Su versión De muy corta Duración Durante el año 2002 Y respecto A la versión Original Inglaterra Fue el país Que más suerte Tuvo respecto Al rival Más débil O The Week Sling Ya que El programa Estuvo En emisión Durante 12 Añazos Siendo La última Emisión Su programa 1693 En el año 2012 El último Programa Del rival Más débil Tras el cual Se mostró Un recopilatorio De momentos De Ann Robinson Y se apagó El plató Para siempre O eso creemos En el año 2017 Se celebró Un especial Del rival Más débil En plan Benéfico Entre famosos Sin embargo Lo que podría Haber sido Un gran éxito No lo fue Y solo fue Ese único Especial En el año 2017 Después de eso Poquísimos países Se atrevían A continuar Con este formato De hecho Antes del estreno En Estados Unidos Había Tres versiones En emisión Chipre Grecia Y Rusia Quien empezó En 2020 También Con esta situación Actual Pero entonces En julio De 2020 La cadena Estadounidense NBC Anunció El retorno De The Wicked Link El rival Más débil Volvería A la televisión Estadounidense Con nuevos cambios Ya Nada del Plató clásico Con esos Atriles simples Sino un nuevo Plató con luces LED Atriles más grandes Con distancia de seguridad Obviamente Atriles con pantalla Táctil Donde aparecerían Algunas preguntas Y que luego Serviría para votar En vez de usar Una Una pizarra simple Nuevo formato De rondas Con premios Acumulantes Nuevas estrategias Para poder Meter dinero En la banca Y Una nueva presentadora ¿Y quién se encargaría De la versión Estadounidense De Wicked Link Esta vez? Jane Lynch Actriz ganadora Actriz ganadora De un premio Emmy Y conocida Especialmente Por series como Glee En donde interpretaba Sue Sylvester The Marvelous Miss The Marvelous Miss Maisel Y papeles secundarios Como en The Good Fight O Mentes Criminales Y debo decirlo Me ha encantado Ver esos 13 programas De la versión estadounidense Además Jane Lynch Ha hecho un Trabajazo Espectacular Manteniendo una esencia Muy buena Con las críticas Con los Quién Aunque de ello Hablaré un poquito Después Pero en sí Una maravilla Y ahora Empezamos Con Wicked Link 2020-2021 El 29 de septiembre De 2020 Fue cuando Empezó La primera misión Yo lo vi Un poquito más tarde El 2 de octubre De 2020 Y nada más verlo Tenía Un golpe de infancia Solo que ahora Era diferente Anteriormente Con rondas De siempre El mismo valor Podía resultar Un poquito ahí Pero ahora 8 concursantes Teniendo que intentar Hacer una cadena De 8 preguntas Pero con diferentes premios En la primera ronda Se podían sumar 25.000 dólares 50.000 dólares En la segunda 75.000 En la tercera 100.000 En la cuarta 250.000 En la quinta Y la sexta Valía 500.000 dólares O sea En juego Cada semana Un millón De dólares Espectaculares Pedazo De millón De dólares Aunque Si se rompe La cadena Con un fallo Zasca Para ello Había que De siempre Usar la banca O decir Bank O banca Como decíamos aquí O en latinoamérica Decían banco Pero ahora Ya no bastaba Decir banca Ahora había que pulsar Un botón Y decir banca Para meter el dinero Y la verdad Un cambio genial Ahora también Las preguntas Se mostraban En pantallas Con fotos Y todo ello Con un camino Espectacular Ahora Antes de mostrarse Los votos Jane Lynch Se dedica A hablar Con los concursantes Al contrario Que en la versión Original De Anne Robinson Que ella Se dedicaba A hablar Con los concursantes Una vez Sabidos Los votos Pero ahora Primero Hace la humillación Y luego Se sabe la votación Al revés Y respecto a frases Que grandiosas Las frases Por ejemplo ¿Quién necesita Una receta Para hacer agua? ¿Quién cree Que Probó No estaba casado Con Cher? ¿Quién se ha dado cuenta De que yo no soy Anne Robinson? ¿A quién le faltan Seis Seis huevos Para media docena? ¿Quién cree Que el tiktok Es Un caramelo De menta? Frases así Marcan El ritmo Del juego Y sin embargo Hace reír A los concursantes El problema Es cuando uno Queda eliminado Tras ser votado El rival más débil Ten cuidado Por revelar Tu profesión Porque Hay que tener Cuidado Con lo que Dices Que te dedicas A una dietista Le dijo ¿Conoces la dieta Del rival más débil? No tiene Lácteos Gluten Ni dinero O por ejemplo A uno Que era taxista No te preocupes Tu Uber acaba de llegar Teniendo en cuenta Que Uber ha hecho Fastidiosa Al colectivo De los taxistas O por ejemplo Una por no escuchar Bien Se lo dijo Lentamente Con dos votos Eres el rival más débil Adiós O sea Que cuidado Como actúas Cuidado Con tu profesión Porque Cualquier cosa Puede ocurrir Encima Las preguntas Están a un muy Buen nivel Lo que pasa Es que en esta edición Ha habido Muchas preguntas Referidas a marcas Comerciales Sin embargo Aquí en España No hacemos muchas Preguntas Referidas a ello Cierto que En la versión No original De España Del rival más débil Tuvimos preguntas Como ¿Qué marca se ofrece Como una mezcla De leche Cacao Avellanas Y azúcar? Ya sabéis la respuesta Pero en general Todo Ha marchado Muy bien Excepto por el tema Monetario En ninguno De los 13 Programas Emitidos En esta primera Temporada Los concursantes Han logrado Sumar Más de 100.000 Dólares O sea Un 10% Del premio Máximo Que se oferta Cada semana Que es Un millón De dólares De hecho El programa Con más premio Fue El programa Número 8 En el que Se repartieron 86.000 Dólares Y el programa En el que Menos Se repartió Fue en el Número 12 Con un premio Total De 43.000 Dólares Bastante Bajo Lo cual Lleva mucha Crítica Entre los fans Dicen que Para la segunda Temporada Que fue Renovada El 25 De Enero Que busquen Concursantes Que metan Más dinero En la banca A mi Me ha faltado Ese Toque De dinero Extra Y especialmente Con rondas Que llegan Hasta los 500.000 Dólares Que en algunas Ocasiones En esas rondas De 500.000 Dólares Se han llegado A meter Hasta 2.500 Nada más 2.500 Dólares Que Para alucinar Pepinillos Totalmente Con los buenos Parqueadores Que se podrían hacer Con un premio Así Y Nanaydor Pero en resumen Maravilla Puga Y ahora Vamos a empezar A hablar Del ranking De los 6 mejores Programas En mi opinión De esta temporada Ha sido difícil Elegirlos Pero seguro Que os gustan En el puesto Número 6 Voy a situar El noveno Programa De esta temporada En este programa Se marcó El caos El caos Total En el rival Más débil Con un marcador Final En la batalla Final De 44.500 Dólares La segunda cantidad Más baja De todas Pero lo peor De todo No fue eso Sino Algunos concursantes Cómo se dedicaron A purgar A los concursantes Más fuertes Cuando técnicamente Los que hay que eliminar Son a los débiles Pero algunos fuertes Fueron eliminados Por errores simples Pongamos de ejemplo A un concursante Llamado Evans Que falló Una pregunta Dos preguntas De cultura pop Pero el Que este chaval Tenía un doctorado En física Tenía conocimiento De otras preguntas Pero las preguntas De cultura pop Las dos que le hicieron Las falló ¿Y eso qué llevó? A que sus compañeros Decidieran eliminarle rápido No solo porque era fuerte Sino por no saber De cultura pop Y otro concursante John Fue eliminado Por deleterar Demasiado rápido La palabra Le pedían Deleterar la palabra Respect O sea Respeto Y dijo R E S C E P T O sea Como si Estaba decir aquí Restepo Técnicamente Máscló las sílabas Y por ende Quedó Fuera Por solo ese fallo Porque sus compañeros Por no deleterar bien Le votaron Y a la final Llegaron dos Concursantes Llamados Erika Y Aaron Erika había estado Medio que No era de los más fuerte Comparado con Evans O John Que por eso Que si no fuera por esos errores Tenían un nivel altísimo Pero Aaron Fue cuatro veces El rival más débil Por estadística Se fue librando Porque Técnicamente Había tenido La suerte De que Erika Le hubiera echado Un cablecillo Llegaron ambos A la final El que había fallado Un montón Y encima El duelo final Ese duelo final Era para Tirarse de los pelos Yo me los tiro un poquito Preguntas Que no eran Complicadas Y que fallaron A kilos El duelo terminó Con Erika Fallando Sus cinco preguntas Y Aaron Ganó Por un acierto Nada más En la última pregunta Con preguntas Además Que me Me quedé Sorprendido Por ejemplo Esta pregunta ¿Qué símbolo Creado por Gilbert Baker Se considera Es uno de los símbolos Principales Del colectivo LGBTI Y la respuesta Que dio Aaron Fue Pirámide Lo cual era Totalmente Incorrecto O por ejemplo ¿En qué disciplina En qué competición Deportiva Se entrega El trofeo Larry O Brian Y saben Lo que respondió Baloncesto Y le dice Sé más específico Baloncesto masculino Competición Era NPA No había ningún problema Yo esas dos Esas dos Me dejaron Chocado O por ejemplo Erika respondió Que Que cuál era El apellido De la familia Real británica Cuando se lo cambió Jorge V En los A principios Del siglo XX Dijo James En vez de Windsor Chocado Pero El programa Por todo lo que pasó Se merece estar En este sexto lugar En quinto lugar Voy a meter En esta ocasión El quinto Digo El primer programa De la temporada El gran retorno Del rival más débil Fue Bastante Espectacular No como Posteriores Que voy a hablar Pero debo decir Que me alegré De verlo Los primeros Ocho Concursantes Estuvieron A muy buen Nivel Y encima Desde que Empezó el programa Yo ya tenía Un favorito Siempre que Ves un concurso Te gusta Admirar A un favorito Ya sabéis Mi admiración En muchos De estos Concursos De España Por el gran David Leo García Pues en esta ocasión En el rival más débil En ese primer programa Americano Había un concursante Llamado Ángel Que era Luchador De sumo Amateur Que me cayó De maravilla Nada más Empezar el programa Y consiguió Llegar a la final Contra otro Concursante Llamado Jay Y fue Un duelo Espectacular Que además Ángel Ganó Por un 4 a 3 Espectacular Que gane Un concursante Que me cae bien Es algo que hace Que un programa Valga la pena Verlo No fue Sin embargo Mucho dinero Creo que fueron 67.500 dólares El premio Que se llevó Pero aún así Fue Una jornada Bastante Entretenida Luego En cuarto lugar Voy a meter El último Programa De esta temporada El número 13 Un programa En el que Destacó Un buen Nivel General Varios Varios Buenos Rollos Pero una banca Bastante reducida Que acabó En 80.500 dólares Sin embargo Hubo Muy buenos Rollos Porque Esa batalla Final Entre Kay Y Glenn Fue Espectacular Cuando ella Llevaba Ya dos Aciertos Y Glenn Zero Se dio Toda la vuelta Con una remontada Con una remontada De Glenn Terminando Dos A tres Y llevándose 80.500 dólares También Aunque también hubo Algunos baches Como a uno De los concursantes Cuyo nombre Era ColinFX Si Ese era su nombre Completo Sus compañeros No le gustó El nombre Y encima No le gustó Que la pajarita Que llevaba Lo cual llevó En la tercera ronda Que los destruyeran Tampoco había hecho Un juego Extremadamente bien Había estado En la media Sin embargo Lo que más Me chocó Es que Es que Jane Le dijera Si le puso El nombre Elon Musk Pero en general Un programa A la altura Y bastante Divertido En tercer lugar Voy a meter El programa Número Cinco De la temporada ¿Por qué? Porque uno De los concursantes Por el que Jane no daba Nada Llegó a la final Y arrasó ¿Y qué le pasó? Para que no tuviera Muy buena visión En la tercera ronda Este concursante Llamado Mark Dijo Le hicieron Esta pregunta ¿Qué actor Apareció En un teatro De Broadway Actuando Para demostrar Que no solo Era un hombre En bañador rojo En espido rojo La respuesta Correcta Era David Hasselhoff Y él dijo Bob Barker Lo cual Llevó a que Jane Le atacara Bastante fuerte Que sus compañeros Estuvieran Al borde De echarle Sin embargo Consiguió Aguantar el tirón Responder bien Preguntas Y llegar A la final Donde se enfrentó A Mary Quien había jugado Bastante Estratégico Para eliminar Al tercer mejor jugador Que fue Abel Quien había creado Una aplicación Para citas Tras lo Que había conseguido Todo el programa No recibió Ni un voto Hasta que Ella tuvo que deshacer Un empate En el que La ronda final Todos tenían Un voto Y decidió Ella echar A Abel Porque prefería Deshacerse de Mark Porque había Cometido ese error Mala idea Empate a 4 En el duelo final Que podría haber Terminado en 4 o 5 Si Mark Se hubiera sabido Que el plato Más vendido De McDonald's Eran las patatas fritas Y no el Big Mac Pero pensó Directamente En el Big Mac Pero luego En la muerte súbita Lo demostró Totalmente Mark se hizo Con la victoria En un 5 a 4 Llevándose Ese premio Del día En sí Eso demuestra Que no importa El error Que hayas cometido Si puedes salir De él Lo conseguirás En segundo lugar En el ranking Voy a situar El programa Número 11 De la temporada Tras el retorno De las navidades El rival más débil Volvió Con mucha más intensidad Y un grupo Muy variado De concursantes En el cual Además se mostró Un buen nivel Ya que muchos De ellos No fueron cogiendo Títulos de rival Más fuerte Para poder Y manteniendo Muy buenos rollos Aunque también Hubo una cosa A Jane Lynch Le tocaron Los botones De los atriles Literalmente Porque una de las Concursantes Chica Para responder A cada pregunta En la ronda Uno Siempre pulsaba El botón El botón Que sabéis Que se usa Para la banca Y para mostrar El resultado De la votación Y se dedicaba A pulsarlo De hecho Lo hizo mal Esa primera ronda Pero no tan mal Como todos Los concursantes Y Jane también Le echó en cara Que todo el rato Tocando el botón Cuando quedó eliminada En la segunda ronda Le dijo Toca el botón Por última vez Bueno Pero lo de los botones Fue espectacular Y luego El grupito Me encantó Estaban Por ejemplo John Un inspector De policía Veterano Violet Bailarina Y contorsionista Robert Profesor De educación especial Stephanie Una dietista Estaba Emilio Drag Queen Y Jack Físico nuclear Un grupo Bastante variado Profesionalmente Bastante carismático De hecho Yo me hubiera gustado Que la final Hubiera sido Entre Emilio Y Jack Especialmente Porque Jack Hizo una Una jugada Espectacular En todo el programa Con solo Un fallo Durante todo el programa Sin embargo El cataclismo Surgió parcialmente Primero En la quinta ronda Emilio fue eliminado ¿Todo por qué? Porque no había Primero no hizo muy buena ronda Igual que John Y hubo empate a dos votos Y segundo Porque Emilio Cometió el gran error En la anterior ronda De haber votado De haber votado A Violet Y Violet Fue la Mejor De la ronda Y como Emilio Le votó a ella Ella votó a Emilio Lo cual Conllevó Su eliminación Y me entristeció Bastante Que un ataque De rencor Conllevara Una eliminación No tan bonita Y después Jack Fue eliminado Por demasiado fuerte No querían John Y Violet Enfrentarse A él En la final Una final valorada En 82 mil dólares O sea El precio del Homer Y duelo Que terminó Con un 5 a 4 Victoria Para John Quien dijo Que invertiría Ese dinero En algo aburrido Y seguro Pero estuvo bien En general El programa Me hubiera gustado Que Jack y Emilio Hubieran llegado A la final Por supuesto que sí Pero Pasé un buen rato Viéndolos jugar Y responder preguntas Por supuesto que sí Y finalmente El mejor programa Que hubo esta temporada Fue El número 7 ¿Y por qué? Por una concursante Espectacular Keiya Una preparadora De selectividad Que hizo Algo Que pocas veces Ha ocurrido En cualquier versión Del rival más débil Superar Todas Las rondas Como rival Más fuerte Sin fallos O sea Todas Las 6 rondas De acumulación De dinero No cometió Ni un solo error Estuvo Muy tranquila Y eso Podría haberla puesto En una posición Peligrosa Ya que Habitualmente Hay rivales Fuertes Que quedan Eliminados Porque dos rivales Más débiles Se juntan Para no tener Un problema Con un fuerte Pero entonces Entra en juego El que quedó En segundo lugar Spencer No había tenido Una partida Muy buena De hecho Había sido Rival más débil En varias ocasiones Por estadística Sin embargo Keija Vio Muy bien En él Y Spencer Hizo lo mismo En la ronda Decisiva Cuando quedaban Ella Él Y otro Concursante Llamado Andrew Que se dedicaba A llevar Una protectora De animales Andrew Se pensó Que Spencer Se uniría A él Para eliminar A Keija Pero Spencer Tenía otros Planes Y ese plan Era eliminar Andrew Porque en su opinión Creía que era Mejor idea No eliminar Al más fuerte Y eso Conllevó luego Un duelo Espectacular Si la presión Del tiempo Había hecho Malos rollos En Spencer El duelo Final No le Supuso Ningún problema Tanto para Keija Como Spencer Ya que Terminaron ambos Con un duelo Increíble Con un resultado De 5 a 5 Duelo Perfecto Y eso Conllevaba Llevar a la muerte Súbita Una muerte Súbita Que se prolongó Hasta dos Preguntas Para cada uno Terminando Ganando Keija Con un resultado 7 a 6 Y llevándose Ella Creo que Fueron 73 mil dólares En uno De los duelos Más míticos Encima Que ella Es que Al contrario Que otros Concursantes Que se ven En concursos Que Le puede La tensión Y demás Ella respondía Muy tranquila Siempre Tenía Las cosas Claras Y encima Spencer El subcampeón A pesar de no haberse llevado Nada Se llevó El respeto De la gente Y vamos a ir Al tramito final De este blog Porque La versión estadounidense Ha tenido un éxito Espectacular Y ahora Sería muy buena idea Volver a traer El programa España Ya que Hace unos días Mediaset España Anunció el retorno Del precio justo O sea The price is right ¿Cómo debería Volver el rival Más débil A España? ¿Debería Volver en A3 Media? ¿En Televisión española? ¿Mediaset? Técnicamente A3 Media Tiene los derechos Desde 2015 Igual que Mediaset Los tenía Del precio justo De derechos Que compararon Para evitar Que otras Otras cadenas Puedan Estrenar Esos programas Y en mi opinión Creo Que podría Estar muy bien Un gran retorno Del rival Más débil Siguiendo Obviamente Con el nuevo Decorado americano Un sistema De De Dinero Así Aunque Un millón De dólares Suena De un millón De euros Suena mucho En la televisión De aquí De España Pero Podría Ser una buena Idea Poner Un premio Máximo De 200.000 Euros Con 6 rondas Espectaculares En mi opinión Esto lo estuve Pensando Mientras veía el programa ¿Cómo sería Hacerlo aquí En España? Podrían ser 5.000 10.000 15.000 30.000 60.000 Y 80.000 Para sumar Un premio De 200.000 Dólares Y luego ¿Quién debería presentar El programa? Ya sabéis que hay presentadores Que están atados A diferentes cadenas Dependiendo La compañía Si por ejemplo Fuera en A3 Media Me gustaría ver a Luján Arguelles Después de su buena Actuación en Divididos Presentar El rival Más débil Pero si se encargara Por ejemplo Otra cadena Como TV Sería genial Volver a ver A Nuria González Volver a presentar El rival Más débil Como dicen Entre el 2002 Y 2003 Y sin contar Conexiones Otra presentadora Que me viene Perfecta Para este Programa Sería Mercedes Milá Ya que tiene Esa Propia Actitud Que tienen Los presentadores Del rival Más débil Bueno Las presentadoras Tened en cuenta Que prácticamente Todas las versiones Internacionales Del rival Más débil Han sido presentadas Por mujeres Pocas de ellas Fueron presentadas Por hombres Y en esas Ediciones presentadas Por hombres En la mayoría No eran Al mismo estilo Que la versión Británica Sino Que eran con Un toque más de humor Al contrario Que las version Que esas otras versiones Presentadas por mujeres Es por ende Que he dicho Esos tres nombres Y con esto Terminamos Este blog Sobre el retorno De Quick Slink El rival Más débil A la televisión Estadounidense Bueno amigos Espero que hayáis Aguantado Este blog Tan largo Hablando De un mismo concurso Ya sabéis Que cuando me pongo A hablar de concursos Es una pasión Total Dentro de unos días Voy a presentaros Un nuevo blog De videojuegos Esta vez Un blog Basado Que va a empezar Una nueva Trilogía Del canal Ya hice la De los juegos Perdidos Ahora Viene una nueva No os perdáis Los nuevos contenidos Chao No os perdáis No os perdáis No os perdáis Gracias.